Las viejas. ¡Ay! ¿Por qué te corta así, Lidia? Mira, acá hay otro darles de Dios. Este es el de nuestro primero. Yo voy a matar conmigo de Dios. Yo voy a matar conmigo de Dios. Yo voy a matar conmigo de Dios. Las tres directoras de... Ya ellos no pueden ver lo que pasa. Que los vieron a San Puerto de Moa, después de los resultados que ha habido con la generación del cuerpo. Entonces cuando ya no le dije nada. Eso va a estar pasando a todas las veces. Bueno, y en Europa pasó mucho. O sea, ya veces que cuando llegan a los hermanos. El equipo creativo. Que viene a mi familia y mi service. No tiene cuarenta y tantos en cuenta. No tienen veintisiete. Oye, que ha pasado. No, 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 no. ¿Y en el grupo acá? Es al revés. Es al revés. Las más valoradas son las publicitarias. Bueno, y yo... La experiencia, Maurer. Yo me acuerdo de haber visto que ellos vienen a ser publicitarias a los service. Si tú veís un señor súper canoso, tipo Pato Gustamante. Con el director... El director creativo de Macán no sé cuánto. Y en los caballeros. Pero si es cuestión de... Yo, la cantidad de años, mierda... Vamos. Yo, la cantidad de años... 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 Anda por bien, para ordenar. Son las siete succeses. Sí, pues no, mira. Había que hacer nada. Todos a una cosa. Esa experiencia. Pero no la va a...